Un momento exclusivo. Exclusivo. Datos reveladores del caso Marcelo Corazza. Sol, quiero creer que me tira todo esto, pero... Hay información. Acá me dice Tenka, si la denuncia se inicia con reserva de identidad de los denunciantes, hay que mirarla con desconfianza. ¿Qué significa esto? No, a ver, lo que dice Tenka es, si hay una identidad que no se revela, bueno, después hay que, para el derecho de defensa, piensa como abogos defensores y no como fiscales. Acá hay que pensar como fiscal. ¿Qué prueba tengo? Cuando allano, y si esa prueba es suficiente para detener. Por supuesto que la fiscal pidió la detención, la valió la detención, y un juez ordenó el allanamiento y encontró muchas pruebas. Jorge, ¿sabés dónde está detenido? En este momento se encuentra a disposición de policía en la ciudad, está en una dependencia... En la alcaldía. En una alcaldía, un alojamiento provisorio, pero también es dable hacer mención de que la orden de allanamiento pedía, la irrupción en el domicilio pedía el secuestro de todos los elementos electrónicos, tables, dispositivos de almacenamiento, notebook, netbook, CPU, y todo otro dispositivo que pueda almacenar imágenes, videos o audio. ¿Por qué? Porque ahí está la semiplena prueba, y a su vez pedía la detención puntual de este individuo. Bueno, a ver. Se habría encontrado pornografía infantil. La denuncia es por corrupción de menores. Hecho que, yo no sé si no lo agarrás infragancia, en el momento se prueba a través de cámara Gessel. No, la cámara Gessel, y vos fíjate lo que dicen los psicólogos. Y las escuchas. Claro, los psicólogos dicen que para un menor es como si le pegaras un tiro en las X. Quiero escuchar a la gente, Rochi, si vale, te querés acercar al... Vale, ahí tenemos el WhatsApp, al 116804-3205. Hay muchos mensajes. Insisto, mi generación, lo vi a Marcelo Coraza, ganar el primer gran hermano. En este momento está detenido por corrupción de menores. La noticia es, el primer ganador de gran hermano está detenido por corrupción de menores. Habrá, es inocente hasta que se muestren inocupables, por supuesto. Lo contrario, por supuesto. Ahora, hay escuchas, ahí Rochi, fíjense, está recibiendo muchísima, muchísima información, mi compañera, muchísima información. ¿Qué dice la gente, Vale? Acá hay uno, por ejemplo, que dice, hola amigo, ese sátiro, hay que quemarlo vivo a todos juntos y hay, Dios, pobres angelitos que se meten con los pibes. ¿Por qué, hermano? Igual no está comprobado todavía. Por eso, por eso. No lo podemos acusar. Vamos a hacer... No, lo que está, la acusación, parte de la justicia a través de la víctima. Hasta que no haya una sentencia firme, la presunción de inocencia. Por eso, yo lo estoy diciendo, no lo estoy acusando ahora. La prueba es lo contrario. La causa existe. Igual hay elementos probatorios y contundentes porque personal de Policía de la Ciudad trabajó con el área cibercrimen. Por eso, por eso. Y esto viene de hace rato, no es de ahora. Lo que es solamente acá en Argentina, esto ya viene de Europa. Lo que a mí me confirma es la existencia de pornografía infantil. Exactamente. Esa es un horror. A ver, dame un mensaje más. Vale, dale, dale. La gente está realmente conmocionada. Rochi, mientras tanto, ¿qué tenés? Sí, sí, tengo un dato más. Dale, dale, dale. A Coraz, además de sindicarlo como el consumidor, como el comprador, lo acusan de trasladar a los menores en su camioneta hacia Costanera Sur. ¿Hacia? Hacia Costanera Sur. No tengo entendido qué hay o qué había en Costanera Sur, pero era un punto de entrega o un punto de encuentro en la Costanera Sur. Bien, bien, bien. Eso es de último momento. Último momento. Cinco puntos. Último momento. Cinco puntos.